Muchas gracias por estar, muchas gracias por invitarme. Es bueno estar rodeado de gente que es mucho más joven que yo. Es bueno, sí, es bueno porque uno aprende a rodearse con gente joven, uno aprende a ver las cosas de una forma mucho más fresca. Y estar con ellos dos y saber que por ahí está el vikingo junto con Ferradás es bueno. Y saber que aquí, que capaz que en la sala está el dueño de Volqueta, que es la prima de ella. Bueno, muy bien. Guardo tantos recuerdos. Y en ciertos momentos desolgan. Se van como los vientos, Pienso en mis amores, dulces violentos. Veo a mis amigos muertos o vivos conmigo están. Son como una bandera que me protegen y me dan paz. Son los que me ayudan a soportar la realidad. Son como una bandera que me protegen y me dan paz. Son como una bandera que me 26. Son como una bandera que me detiene. Son como una bandera que me ideó. Son como una bandera que nos contó en sus amores, overreoms y desolvas mroadén. Son como una bandera que me decían la gran gitar. En sí, la guitarra, meалась. Son como una bandera que me Jeżeli soient�usias y desolvas. Gracias.